Hola, soy Yuli Bordonado, fundadora y directora de We2Drive y antigua alumna de ESIC. Estudié aquí, hice el máster de Dirección de Marketing y Gestión Comercial. We2Drive se ha creado pensando en cualquier persona que quiera aprender a conducir y no sepa a qué autoescuela ir, porque ha escuchado que hay algunas que te alargan el proceso de aprendizaje y tal, por ellos beneficiar y tal. Pues aquí la diferencia es que el alumno si contrata la autoescuela con We2Drive, el alumno va a ir como más protegido, se va a sentir protegido porque nosotros le vamos a dar ese poder a él. Nosotros vamos a seleccionar cuál es la autoescuela de calidad y él le va a ir dando una recomendación, una puntuación sobre el servicio que la autoescuela va dándole en todo momento. Entonces el alumno puede contratar, le llega la reserva al correo electrónico y con eso va a la autoescuela y pues ya está, es muy simple, muy fácil. A las personas que quieran emprender pues les aconsejo que se asesoren muy bien, que se preparen porque de nada sirve hacer algo en lo que no tienes experiencia y si puedes hacer un proyecto nuevo, un startup, dentro de un sector en el que ya tienes algún recorrido de experiencia, un know-how, que ganes esa ventaja competitiva frente a tus competidores, pues te va a dar un punto añadido. Dificultades a la hora de emprender, sobre todo en el caso de los proveedores. Un proyecto necesita de muchas piezas, de muchas partes y que hay algunas que no sabes. Entonces te toca ir poco a poco viendo qué proveedor te puede dar ese servicio o no. Emprendedores me ha ayudado muchísimo en el proyecto y es algo que recomiendo a todos los alumnos que están en ESIC que se pongan a emprender porque la verdad que los profesionales de la escuela te dan apoyo, te dan mentoría, te facilitan, te abren las puertas y estoy muy agradecida y muy contenta con ellos.